Bienvenidos, ¿cómo estáis? Os habla Eric y bueno, en este nuevo vídeo de vivesinansiedad.com vamos a ver cómo puede influir la alimentación en un trastorno de ansiedad. Todos sabemos que hay alimentos específicos para deportistas, para ganar masa muscular. Todos sabemos que hay alimentos que pueden ayudarnos a mejorar la salud de la piel. La zanahoria, albaricoques, todos aquellos ricos con beta-caroteno. Y también hay alimentos que pueden ayudarnos a mejorar un trastorno de ansiedad. Os hablo de alimentos que van a conseguir que nuestro sistema nervioso se reestablezca poco a poco. Cuando tenemos ansiedad, nuestro sistema nervioso está totalmente alterado. Y gracias a una dieta específica podemos conseguir que nuestro sistema nervioso se vaya regulando gradualmente. Además hay otro grupo de alimentos que va a conseguir que todas las células del cerebro que interactúan a cada milésima de segundo funcionen de un modo correcto. Cuando tenemos ansiedad y nuestro sistema nervioso está alterado, en muchas ocasiones esas células no interactúan bien unas con otras. Y esto hace que tengamos sensaciones extrañas, momentos de confusión, dificultad para concentrarnos, incluso dolores de cabeza, cabeza embotada, dolor o tensión ocular. Por lo cual, un buen funcionamiento de todas las células que componen el organismo va a ayudar. Pero aparte hay una serie de alimentos que nos va a ayudar directamente sobre el problema, directamente sobre el trastorno de ansiedad. Los alimentos que hoy vamos a citar son, por una parte, el plátano. El plátano, aparte de proporcionarnos un montón de energía, que cuando tenemos ansiedad, de por sí ya estamos gastando muchísima energía por ese sistema nervioso que tenemos continuamente en funcionamiento y que está quemando calorías, incluso aunque estemos sentados en el sofá de nuestra casa. El plátano nos va a proporcionar energía. Una cosa es la energía y otra cosa es el grado de excitación que podamos tener a nivel nervioso. Por lo cual, la energía es buena. No quiere decir que porque tengáis energía vayáis a tener más ansiedad. La energía es buena y todo el mundo necesitamos energía. Nuestras células necesitan energía. Nuestros músculos, nuestros órganos necesitan esa energía. Pero es que además el plátano nos va a proporcionar un efecto sedante sobre el sistema nervioso que va a ser muy beneficioso. Por lo cual, incorporar esta fruta en vuestra dieta va a ser realmente positivo. Por otro lado, tenemos los frutos secos, que son las avellanas, concretamente. Las avellanas también tienen un efecto sedante. Ahora, si compráis avellanas, por favor, hacer caso a lo que os voy a decir. No compréis avellanas tostadas ni avellanas con aceite o sal, ya que son frutos secos que engordan muchísimo de por sí. Y si encima los compramos fritos o con sal, pueden hacer que engordemos el doble. Aparte del efecto sal, que siempre nos comemos una y siempre nos va a pedir otra y otra y otra. Los frutos secos tenemos que consumirlos con moderación y más aún cuando tenemos ansiedad, que nos puede dar por picar, 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 y cuando nos damos cuenta, nos hemos ventilado la bolsa entera, ¿de acuerdo? Así que cuatro o cinco avellanas a lo largo del día es más que suficiente. Ya que, por otro lado, vamos a mencionar un tercer alimento, que son las nueces. Las nueces son probablemente el alimento estrella, porque van a darnos, por un lado, un efecto sedante, al igual que las almendras. Por otro lado, son ricas en omega-3, omega-6 y omega-9, que ahora veremos por qué estos aceites esenciales, que son esta cadena de omegas, son buenos para la ansiedad. Y finalmente van a proporcionarnos fósforo, que es muy bueno también para la salud intelectual. La salud intelectual que se ve muy dañada cuando tenemos un trastorno de ansiedad, ¿vale? Se ve muy afectada. Entonces, ¿por qué los aceites esenciales omega-3, omega-6 y omega-9 son beneficiosos para un trastorno de ansiedad? Como bien os he dicho antes, las células que componen el cerebro, mayoritariamente conocidas como las neuronas, interactúan gracias a los neurotransmisores, es decir, digamos que son unos canales, que son los neuroreceptores, que hacen que unas neuronas con otras puedan interactuar. Son células que necesitan la interacción entre unas y otras constantemente. Si miráis en Google cómo es una neurona, veréis que es algo parecido a una estrella, llena de ramales. Esos ramales son los que hacen que interactúen unas con otras. Y es entonces cuando podemos hablar, podemos expresarnos, podemos procesar lo que estamos viendo, podemos mandar señales a nuestro cerebro, desde nuestro cerebro al resto del cuerpo, por ejemplo, para coger algo, gracias a la interacción de todas estas neuronas. Digamos que el cerebro es el jefe y es el que manda sobre el resto del cuerpo. Y el buen funcionamiento de estas neuronas se rige mayoritariamente por los neurotransmisores. Se ha demostrado que una dieta rica en aceites omega-3, omega-6 y omega-9 hace que estos neurotransmisores funcionen de un modo muchísimo más eficaz. Funcionan de un modo muchísimo más eficaz y, aparte, previenen la degeneración. Es decir, hay muchísimas enfermedades que son neurodegenerativas y que, por consiguiente, afectan directamente al sistema nervioso. El Parkinson, el Alzheimer, muchísimas otras enfermedades que se ven totalmente afectadas porque estos neurotransmisores no funcionan de una manera correcta. Se van atrofiando, las neuronas también, a su vez, se van atrofiando y empiezan a producirse una serie de fallos neurológicos causados por este mal funcionamiento celular. Entonces, una dieta rica en aceites omega-3, omega-6 y omega-9 no solamente nos va a ayudar a hacer interactuar a que nuestros neurotransmisores, a que los neurotransmisores que van a proporcionar el buen funcionamiento de esas células funcione correctamente, sino que además tienen muchísimas otras propiedades ya que contrarrestan los efectos del cortisol, que es la hormona del estrés. Hace un tiempo se realizó un estudio en el que se cogieron dos grupos de taxistas. Fue un estudio que se hizo en Estados Unidos y se cogieron dos grupos de taxistas. Se eligió un grupo de taxistas porque es un trabajo en el que se almacena mucho estrés, en el que uno va acumulando mucho estrés, estar todo el día en el coche con ese tráfico, el sedentarismo y demás. Entonces, se decidió hacer el estudio con este gremio laboral. Por un lado, cogieron a un grupo al cual no le sometieron absolutamente a nada, simplemente les hicieron una analítica sanguínea, nada más, y a otro grupo que también les hicieron un análisis de sangre, una analítica sanguínea y les cambiaron la dieta completamente, incorporando en su dieta alimentos ricos en aceites omega 3, omega 6 y omega 9. Pasados unas semanas, vieron los efectos de estos taxistas y el grupo que se había sometido a la dieta rica en aceites omega 3, omega 6 y omega 9, aseguraban estar muchísimo más tranquilos, se despertaban de mucho mejor humor, tenían muchísima más claridad para poder pensar, habían reducido muchísimo los niveles de estrés, no se estresaban con tanta facilidad cuando había un atasco, un golpe o algo en el taxi, y una vez que se repitió, pasadas esas semanas, ese análisis de sangre a ambos grupos, se pudo comprobar que el grupo que había sido sometido a esa dieta rica en aceites omega 3, omega 6 y omega 9, había disminuido los niveles de cortisol en sangre en un 35%. Es una auténtica barbaridad, 35%, es más de un tercio de lo que tenían. Y eso fue en tan solo unas semanas, si lo incorporamos de forma continua de por vida, una alimentación rica en aceites omega 3, podemos disminuir los niveles de cortisol que nos produce el estrés, la ansiedad y demás. Es por ello que la alimentación es crucial para todo, somos lo que comemos, pero es que además con la alimentación podemos conseguir curar o eliminar en gran parte muchos de los padecimientos que nos vienen inevitablemente a lo largo de nuestras vidas. Nada más, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado agradecería un comentario, que hicieseis clic en el botón de me gusta o bien que os suscribáis al canal de Vive Sin Ansiedad. Os espero en mi página web, vivesinansiedad.com, los que no la conozcáis, ahí podéis descargar los tres fundamentos básicos que todo el mundo necesita saber para curar su ansiedad. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo o bien en la página web. Os ha hablado Eric, os mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.